Mi comunidad, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos aquí a su canal Jack Estudio Team Hoy vamos a hacer una pequeña comparativa de D5 Render Quien tiene los tiempos de render mejores y al final también vean los resultados de calidad Para que digan, ok, este vale la pena por esto y esto y este otro vale la pena Hablamos de D5 Render 2.5 contra el 3.5 de Enscape Comencemos Muy bien mi comunidad, estamos utilizando este archivo de SketchUp Ya está vinculadito y pues nada, vamos a usar ya la configuración que ya teníamos de las clases anteriores Nada más quería avisarles que el modelo está todo a detalle en mi Patreon Para el que quiera ir descargarlo y utilizarlo ya bien así como lo vemos con todas las texturas Todo el mobiliario Sin ningún problema para poder utilizarlo tanto para el curso de Enscape como para el curso de D5 Render Ya está a detalle El tema de las habitaciones, los exteriores Todo el interior Sin ningún problema Todo a detalle Ahora si mi comunidad vamos a realizar una escena, un como larguillo, nos vamos a ir a la configuración que teníamos de interior aquí Ya tenemos dos realmente escenarios, dos configuraciones de luz interior, uno es este y otro es este Vale, este me gusta bastante Vámonos aquí a la cámara, para el tema de recorridos virtual Vamos a regresar aquí un clip nuevo porque ya tenemos otros de los ejercicios de las clases anteriores Y vamos a iniciar desde aquí Vale Primer toma Se nos atravesa este muro Aquí podemos truquearlo con un corte Pero nos vamos a hacer tanto para adelante Para no meternos en nada Y usar parejo En ambos softwares Unas tomas muy similares Más o menos como por aquí Vale, que se vea tantito de esta pared de aquí Correcto Y también vamos a habilitar aquí en cámara Este de aquí Y si no presionan F8 Para que tengamos completamente ortogonal la cámara Y vamos a agregar un extra dando clic aquí Ok Ahora los tiempos Vamos a darle 14 segundos Muy bien, podemos dar play Y es como vamos a ir avanzando 14 segundos Muy bien Y nos vamos a ir a configuración aquí Nos vamos a ir a 4K MP4 Vale 60 fotogramas Eso va a ser nuestra configuración Perfecto Y vamos a mandar a render Vamos a echar tantito Aquí es a cruz virtuales Perfecto Estamos trabajando con una RTX 4070 Ti Vale Con 12 GB Estamos trabajando con un procesador A 4.5 GHz en estos momentos Un Ryzen 7 5800 X Perfecto Y con memoria RAM a 3200 MHz Vale Tenemos 64 GB Pero no se está usando todo Nada más para que vean Los datos que están usando Pero ustedes hacen el ejercicio en su casa También Se me dejan en los comentarios Obviamente El archivo lo estaré regalando después El archivo de D5 Render Para que también Hagan sus prácticas si quieren No recuerdo si ya los regalé o no Si no, revisaré Si no, se los compartiré en mi Patreon Para que hagan sus prácticas mis hermanos Obviamente con la versión Pro Porque muchos elementos son de la versión Pro Vamos a iniciar Muy bien amigos Pues ya terminado 3 horas 14 minutos 24 segundos Tardó el proceso Aquí en D5 Render Ahorita les muestro Cómo queda el resultado Ok Y pues nada Vamos a pasarnos a Enscape Y hacer una escena similar Con la misma duración de tiempo Misma resolución Muy bien Ya tenemos aquí abierto Enscape Nada más vamos a Modificar un poquito La luz del sol Para que sea más similar La entradita que tenemos aquí Del sol como en D5 Vamos a bajar un poquito La exposición Algo ahí Y vamos a posicionarnos Ok Aquí está video Un poquito Por aquí Vamos a quitar retardo Vamos a poner el primer fotograma Y vamos a Hacemos tanto para adelante Voy a subir un poco Listo Me parece Bajamos un poco Era algo ahí Que se ve un poco El borde de la pared Un poquito más Ortogonal Algo ahí Y Otro fotograma Vamos a poner una duración Igual De 14 segundos Y Para que sería todo Nada más revisar La salida 60 FPS Igual 4K Igualito Alto Ultra Y vamos a Exportar Exportamos Y vamos a ver Cuanto tarda En tiempo real Espérenme Lo cancelé A propósito Quería revisar Solo una cosa Esto En la profundidad De campo Donde está Posicionado Aquí Para que no se vea Borroso Perfecto Ahora si Mis hermanos Vamos a A mandar a render Perfecto Perfecto Muy bien amigos Ya terminado Y pues Vamos a poner Las comparativas Muy bien amigos Como ven Las diferencias Obviamente Cada programa Tiene propio Sistema de iluminación Artificial Obviamente No puede tratar De empatarlos Igual en tema De contraste Y sombreado Se ha trabajado Cada uno Por su cuenta Cada uno Tratando de Que nos gustara En cada software Unas cosas u otras Codas que si se pueden Resaltar por su propia cuenta Es El tipo de Displacement De normal map Que trabaja cada uno El tipo de reflejos Es lo que importa Ya el tema de Cómo se trabajó La iluminación Tanto artificial Como natural Eso ya es Aparte Eso ya fue Cuestión de De la práctica De cada uno De los cursos Realmente Encape Tiene un sistema De renderizado Muy muy distinto Realmente Trabaja de manera Rapidísima Optimiza Realmente distintos Los recursos Y también Truquea un poco Por ahí La calidad De las texturas Ustedes Con cual se quedarían Y por qué Yo me despido Mis hermanos Muchísimas gracias A toda la comunidad Que me ha estado Apoyando por Patreon Ya saben Ahí podrán Descargar el modelo Con las texturas Yo soy Fran Soy arquitecto Soy gamer Hasta luego Y bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!